Primero, con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich, el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso. A los manifiestos incumplimientos por parte del Estado, se le agrega una nueva situación que ya habíamos considerado desde que el Congreso, y por cuenta de la perversa actuación de la Fiscalía General, se iniciara el desmonte de la jurisdicción especial para la paz. Segundo, la detención de Santrich hace parte de un plano orquestado por el gobierno de los Estados Unidos colombianos. Además de esta ignominiosa subordinación de la justicia colombiana, es claro que estamos frente a otro montaje de la torcida justicia estadounidense, como sucedió con los procesos llevados contra Simón Trinidad. A Santrich se le pretende extraditar y juzgar por el presunto intento, presunto intento de comisión de un delito de narcotráfico. Tercero, frente a la evidencia de que el negocio corporativo transnacional de la cocaína, por su mismo carácter, no podía desaparecer con el acuerdo de paz, por cuanto a la FARC no eran su causante, y este no solo continuaba, sino que adquiría renovados impulsos, era necesario encontrar un pretexto que justificara la actualización de la fracasada guerra contra las drogas. Y no podía ser otro que el de la prolongación de nuestras presuntas actividades delictivas para impedir además el conquistado derecho a la participación política, incluida la representación en el Congreso. Cuarto, pésimo mensaje de incumplimiento a los guerrilleros y guerrilleras que hoy se encuentran en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, con quienes el pasado fin de semana celebramos un exitoso encuentro en el que se reafirmó la indeclinable voluntad de construcción de la paz en medio de tanta adversidad. A todos ellos y ellas los invitamos a mantener la calma, a no aceptar la provocación y a no permitir que el honor y la dignidad farianas continúen siendo mancillados. Es indiscutible que se pretende forzar la desbandada del proceso para justificar la continuación de la violencia. Quinto, en este difícil momento en el que se ha abierto paso la sumaria condena mediática de la mayoría de la diligencia política y de la propia presidencia de la república, llamamos a la solidaridad a todos los sectores de la sociedad colombiana que han apoyado los acuerdos a no cesar en el empeño de impedir que el proceso de paz sea llevado al abismo. Exhortamos a la presidencia de la JEP a que en ejercicio de su autonomía haga cumplir los procedimientos señalados en el artículo diecinueve transitorio del acto legislativo cero uno de dos mil diecisiete. Al presidente de la JEP a que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada, reprendada recientemente, le solicitamos reunión de urgencia. Sexto, a los países garantes, Cuba y Noruega, a la segunda misión de Naciones Unidas, a la Unión Europea y en general, a toda la comunidad internacional, le solicitamos su acompañamiento y contribución a garantizar que se atiendan con rigor los procedimientos de la JEP. Le pedimos, igualmente, reunión urgente. Séptimo, a Jesús Santrich, toda nuestra solidaridad. Conocemos de su voluntad de acero, nuestro apoyo a la huelga de hambre que ha iniciado y a su llamado a que sea acompañado por los prisioneros y prisioneros de guerra que aún se encuentran en las cárceles del régimen. Santrich no puede ser el trofeo a entregar a Trump en su visita a Colombia. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. Libertad para Jesús, Santrich ya. Todos somos Santrich. Los normale en general en los grandes hinos. Torero Silverar I gorgeous,... Mic, acero essential. Os colegados contamos de las cárceles y podemos sacar algo que hay seamless de arte. Ok, ponemos un ejemplo de la llave que está en el dominance aPD favor celular. Acércate ya que hay un proceso de plotera del tiempo, Gracias.